Con estudios inconclusos en filosofía y letras, donde tuvo que hacer a un lado sus deseos de convertirse en escritor ante la necesidad de dar sustento a su familia, Agustín Cruz vino con su esposa y tres hijos pequeños por una vida mejor en los Estados Unidos. Tras cinco intentos fallidos por ingresar al país, los Cruz se establecieron en Georgia donde Agustín trabajó en varios oficios. Hasta ahí pasó, todo mundo lo hace, toda la gente que viene a este país con la necesidad de encontrar un destino, una nueva oportunidad para su familia, lo hace siempre así. En junio de 2001, un trágico hecho transformó sus vidas. La esposa de Agustín, Marta, de 37 años, fue asesinada con extrema violencia por criminales de los que nunca se supo nada. Desgraciadamente fue un trauma terrible, terrible desde que te llamen, yo estaba trabajando en esa época en el aeropuerto, que recibes una llamada a medianoche de tu hijo llorando, que han llegado a casa y que el cuerpo de su madre está tirado con la cabeza separada del cuerpo. Tal injusticia fue lo que motivó a Agustín a volver a la palabra escrita en espacios impresos y en internet, donde empecé a denunciar muchos casos, muchos casos. Años después y tras recopilar mucha información, Agustín y su familia son elegibles para alcanzar la visa U, aquella que ampara inmigrantes que pese a entrar en documentados, puede regularizar su situación como víctima de delitos graves. Pese a que el trámite ya entró en curso ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, el hijo mayor de Agustín, Raúl, de 28 años de edad, fue detenido la mañana del pasado lunes, llevado a un centro de detención migratoria y a la espera de enfrentar un proceso de deportación. Lo primero que traía la documentación de un fajo de documentos y le dice Raúl Cruz y mi hijo contesta, dice, sí señor, yo soy. Y se le queda viendo al pie, dice, ¿dónde está el grillete? Mi hijo le contesta, ¿cuál grillete? Yo no uso un grillete. Le vuelve a preguntar, ¿por qué no te presentas esa corte? Nuevamente mi hijo le dice, yo no tengo corte. Agustín y su familia han iniciado una batalla ante las autoridades migratorias. Solo temen de que si Raúl es deportado, puede estar en grave peligro, ya que de acuerdo con pesquisas del propio Agustín, uno de los sospechosos del crimen de su esposa, vive en México y ha merodeado la casa que los Cruz tienen en el municipio de Catepec, en el área metropolitana de la Ciudad de México. Mi hijo no es un santo, tampoco es un demonio y menos criminal. Creo que se merece una oportunidad de seguir en este país.